Bueno pues muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de Brawl Stars Y hoy tenemos ya, bueno, el fin de temporada del modo competitivo Mañana tenemos nuevo pase y aparte sale de forma gratuita el nuevo Brawler Lily Bueno, esto pone... Bueno, no te mi cuenta secundaria, esto que pone aquí, deje su cosita Así que vamos a ir ahora a la cuenta principal Ahora vamos a comprar 3 hipercargas, que no me quiero comprar las 6 porque lo he dicho Como acabo de decir, mañana sale Lily gratis para todo el mundo En el caso de que tengas créditos para poder desbloquearla Yo como tengo créditos del pase acumulados, pues si la conseguiré gratis Y por eso no me voy a comprar las 6 porque necesito oro para maxear a Lily Y luego seguramente necesito oro para maxearme a Draco También este día suelo abrirme todos los drops que consigo acumular de la temporada Pero me quedan un montón de misiones por hacer, las cuales voy a hacer hoy en directo Y ya seguramente si no me la abro todo en directo hoy Lo dejaré para el día de mañana para cuando consigamos a Lily abrir cerca de unos 30 drops, ¿vale? Así que vamos a empezar a comprar las hipercargas y a comprar las 3 que considero que son mejores Dentro de lo que cabe de las 6 que han sacado nuevas, ¿vale? Me acabaré comprando las 6 pero básicamente vamos a empezar por las mejores Sandy La velocidad de movimiento de Sandy y sus aliados aumenta un 20% Mientras estén dentro de la tormenta de arena Además silencia a los enemigos durante 0,5 segundos cuando golpea Pues compramos la primera hipercarga La hacemos capturita Y bueno, ahora habrá que probar a ver que tal Ahora jugaremos una partida con Sandy Genio El super de Genio se divide en 3 manos Y cada una agarra a un enemigo La primera se mueve en línea recta, las otras dos en diagonal La de Genio no la considero tampoco que sea tan buena Porque al final a lo mejor es un poco random Pero está ese punto de que a lo mejor no es tan fácil fallar la mano como siempre Así que vamos a comprarla por si acaso Y ahora diré por qué no me parecen tampoco tan buenas las otras 3 Y Max Max arroja a cada miembro del equipo una bebida energética Que aumenta su velocidad de movimiento Y les otorga un 25% de carga del super Que le cargue un cuarto de super a cada brawler compañero o aliado Me parece a mí que eso está medio roto Y aparte de lo de la velocidad Pues bueno, ¿cómo voy a decir? Es Max, ¿vale? Así que creo que la de Max quizás sí que va a ser un poquito útil Así que la compramos La hacemos capturita Porque tengo más o menos una idea de cómo voy a hacer el vídeo de hoy Al menos la miniatura Y nada, vamos a jugar una partida con cada uno de los brawlers Los tenemos todos en 900 copas No sé si jugarlo... Ay, no, no hay modo competitivo Bueno, vamos a jugarlo un poquito de ladder Y el objetivo es sacar al menos una vez la hipercarga con cada uno de los brawlers ¿Vale? Antes de continuar Las otras hipercargas eran de Brock, Tik y Nita ¿Por qué no me parecen tan buenas las de Brock, Tik y Nita? Diría que de esas tres creo que la mejor es la de Tik Simplemente por el daño que te aumenta O por las minas que deja la cabeza de Tik Pero es un brawler, es un thrower Se utiliza muy poquito Así que no creo que vaya a ser tan esencial Nita creo que lo más importante que le hace al oso Es aumentar la vida Porque el daño es muy similar al oso normal Así que me... Y luego la ulti de Brock es un poco una chorrada, la verdad O sea, prácticamente hace el mismo daño a caja Que la ulti normal de Brock Así que me parece un poco un desperdicio la hipercarga de Brock Así que, en fin Por eso no compro esas tres y las dejaré para más tarde Porque no las considero al menos tan buenas como estas otras tres Pues tenemos la primera partida Y de aquí no nos vamos sin sacar la hipercarga Así que si esta partida no la veis Que lleva un Tik poco y es tú Es porque no he sacado la hipercarga Pero bueno, voy a comentar todas las partidas que juegue Y hasta que no saque al menos una vez la hipercarga con cada uno de los brawlers No voy a parar de jugar Que están aquí estos con las mutaciones Creo que es el único tonto que no tiene mutaciones Pero bueno Me da igual Yo no vengo aquí a mutaciones Yo vengo a sacar hipercarga Tenemos ya la primera ulti que la voy a lanzar Bueno, mala ulti por mi parte, la verdad Buah, el Tik contra el Stu Si tienes suerte a lo mejor Madre mía, que roto está eso Es que... Que lo cubra tú Eh... ¿Qué quieren que hagamos? O sea... El Stu ese... Que ese no va a morir En plan, que tiene cura infinita Madre mía Creo que se han pasado con lo de... Ojo Creo que se han pasado con lo de la... Claro Y Tik lanza tres cabezas Vale Olvidaros de lo de la hipercarga ¿La tengo? La tengo Vale, vale, vale Da igual No importa La tengo Tú para Que locura Para, 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 para Para Tenemos hipercarga Me cago en todo Que no la puedo lanzar Pues... No me jodas Pues... Nada Nos vemos en el último... Bueno, en el próximo... En la próxima partida Yo creo que esta ya no la ganamos, ¿no? Hostia Vale, bien Al menos la hago counter a las cabezas de Tik Pero que lo cubra tú Esto de las mutaciones No va en coña Si digo que creo que es la primera partida Que juego con lo de la... Desde que están las mutaciones En plan contra mutaciones De verdad En plan, al menos en la de A ver si podemos matar a este Y ganamos Pero no me sirve No me sirve porque no he tirado la hipercarga O sea, la he tirado pero no la he utilizado Pues nada Sandy 911 Vamos a jugar otra A ver si no llevan otro Madre mía Llevan otro estu Pero que barbaridad es esta Y están los tres mutados El... Buah Bueno, objetivo sacar hipercarga No nos importa Pero si es que empieza con ulti Me parece un poco injusto Porque lo suyo sería Que... No sé, en plan Que no empezase con ulti Pero si la saca Ahí tenga ulti infinita, ¿no? No sé, digo yo Tú, 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 tú Lo del rico este Eh... No me ha encoña A lo mejor Para vosotros es normal Porque habéis jugado más que yo Pero ayer no jugué prácticamente nada Yo y menos O sea, estoy flipando con lo de las mutaciones Y las cabezas del tic Pero si es que esto no es Brawl Stars, tú ¿Qué es esto? Bueno, yo paso de las pelotas Yo tengo que sacar Eh... Hipercarga Es lo único que vengo buscando Cuidado con este Vale, tenemos primera ulti Nada, si... Si ganamos o tenemos sacado la hipercarga No sé si yo continúo con el vídeo O no continúo Pero... A ver Que el objetivo es la hipercarga Lo dormimos Y esto es gol Qué locura, tío Pero qué locura Pero qué es esto O sea, yo qué sé En plan... Cuánto daño Cuánta movida Cuánto todo De verdad A ver... Claro, cuidado con la ulti del rico Ojo Tengo hipercarga Falta una ulti Falta que saque una ulti Un básico más Un básico más y la tengo Vale, esta es la partida Me va a matar ¿Verdad? Vale Vale Un básico Vale, lo tengo Se viene Esta es la partida Guau, cómo corre Sandy, eh Bueno, y mis compañeros igual Igual, eh Qué locura Bueno, y pego encima No sé si era por el yard de daño No, no tengo yard de daño Tengo velocidad y visión Pego 2200 por básico Está rota La hipercarga de Sandy está rota La verdad que me mola Así que, a ver Habéis tenido dos partidas con Sandy Pero es que otra cosa No podía hacerlo Pero igualmente hemos ganado Dos partidas por encima De 900 copas Ojito que tenemos huevo No ha sonado nada Podría... Bueno, vamos a ver Qué es lo que sale Súper especial Nada, súper especial Tenemos una mutación A ver de qué problema nos toca Si nos toca de Max O algo así Bueno, esto también he visto Por ahí algún click que otro En Twitter Que está rotísima Así que no me quejo Pero bueno Si nos toca alguna mutación De un Brawler que tenemos Que jugar ahora Mejor, pero nada Vamos con la hipercarga De Max A ver si conseguimos sacarla Mira, voy a decir Que a lo mejor en este mapa Con Max No me voy a poder sacarla Porque es un mapa Un poquito rarrete para ella Pero viendo lo que lleva Yo creo que sí Yo creo que a lo mejor Sí podemos sacarla La verdad que llevan Un muy buen combo Para que me favorezca a mí A ver, tenemos la primera ulti No está mal Tenemos casi ya la hipercarga Nada, así En esta partida Sé que saco la hipercarga 100%, 100% la saco Buah, pero también Lo del este Lo del Hank Qué locura, ¿no? En plan Uy, estaba inmune Qué buena Tengo ya la hipercarga casi A ver Ah, nos matan los dos el Hank A ver el rico Buah, qué locura Lo de la mutación O sea, se ha cargado los tres Qué barbaridad Yo tengo casi la hipercarga ya Eh, porque se ha quedado bugueado Ahí el símbolo de la mutación No sé, será porque Oh, espérate Ah, claro Que llega más lejos el primo ¿O qué? En plan, porque ha saltado tanto Creo que es por eso Porque lleva más lejos, ¿no? Vale Estoy Aguanto Nah, pero es gol Ojo, tengo ahora hipercarga Y yo quiero comprar una cosa Sin estar cerca de los compañeros Quiero ver A ver si tiro esto Sí Le doy la velocidad a ambos Así que eso está bien Y aparte pues tendrán cerca de ulti Aunque bueno Eh, ha muerto nuestro Rufs, ¿no? Bueno Igualmente esta partida la perdemos Creo yo Tiene pinta de que va a ser difícil Que la ganemos Pero Eh Buah, tú Cómo corre este De verdad Qué locura Pero Más o menos ya lo que quiera comprobar Me sirve Oye, el poco lleva daño Pues lleva cura Porque no se ha tirado la ulti Y no nos ha hecho nada de daño A ver si Bueno, me lo ha pillado el rico eso Así que está guay Vale, bien Yo creo que hasta podemos Dios Tú, que llega súper lejos Pero que encima súper rápido Súper rápido el primo Loco En plan Qué barbaridad Voy a tirarle esto El Rufs tendría que romper todo el mapa Para que no nos afecte tanto el Hank La verdad No ¿Por qué tiras la ulti ahí? No Tendría que haber tirado en plan Para romper muros Y eso Y bueno El rico aquí se vuelve loco Nada, nada Es gol A ver Hemos perdido No pasa nada Creo que era difícil ganarla Pero hemos podido probar La hipercarga de Max 05 Nuestro Rufs Locura, eh Pero bueno Vamos a la siguiente Con la hipercarga de Genio Ojito con la hipercarga de Genio Que lo aumenta un 25% su daño A lo mejor puede llegar A incluso a pegar Bastante hostias buenas Así que vamos a jugarlo Esta vez en zona restringida Con más Mutaciones Y si consigo sacar una hipercarga Pues Doy gracias a Dios, ¿vale? Vale, pues tenemos la partida con Genio Si sacamos de hipercarga Si no, no la veréis Pero Lo dicho El objetivo es intentar sacar hipercarga ¿Qué pasa? Me estoy disparando Porque no llevo un brawler mutado Rotísimo Para ganar la partida fácilmente Me la pela La verdad Me da bastante igual Creo que contra eso Era imposible Vale Vamos a la siguiente Aunque creo que se está rindiendo nuestra Me Y si se está rindiendo Pues yo creo que ya no tenemos nada que hacer Entonces jugaremos otra, ¿vale? Pues si no pasa nada Tenemos la partida con Genio Vuelvo a tener lo mismo que llevábamos antes O sea, ellos llevan Me Y Tik Tienen minta que están rotísimos Y otra vez me disparan por llevar Genio ¿Qué pasa? Que si no llevo la mutación Y estoy ultra roto Ya La gente se jode En plan Tío, pues yo voy a jugar con lo que tengo Y que lo que quiero jugar Buscarte un equipo Juega con tu equipo Así no te quejas, ¿no? No sé por qué a la gente le molesta tanto Que yo que sé Que yo lleve lo que ellos quieran llevar Estoy con random No sé En plan Yo voy a jugar lo que puede Como... Y... Lo que voy a jugar con lo que pueda Pero bueno Vamos a ver si puedo sacar Ulti Rápidamente Vale, tenemos Pero no carga la... La hipercarga de dos ultis Eso no me gusta demasiado Porque creo que va a ser una hipercarga Que sea un poco lenta Bueno, he fallado la mano La verdad que también me da un poquito de igual Haberla fallado Vale, me renta que esta se tira incluso eso La verdad A ver si puedo Pegarle al Spike Para matarlo de locos O sea, me renta que... Que se haya transformado Porque así puedo... O me ayudan con esto Bueno Lo de la... Lo de la... ¿Cómo se dice? Lo de la mutación de Tick Me parece una locura, tío En plan, lo de las tres cabezas No entiendo cómo puede ser Estar eso tan roto Es que no tiene básicos Para poder... Para poder pararlo Es imposible Pero bueno Tengo ya casi la hipercarga Estoy a menos de un básico Voy a intentar cargarla y sacarla Vale, aquí se la me Y me gustaría pillar a más de un Brawler con ella Pero si no, no pasa nada Vale, en plan... Hostia, tú vaya hostia Me lleva del Spike Es que, ¿a dónde voy yo a meterme aquí con esto? En plan, que no tengo mutación Ni tengo nada Y estoy intentando pelear contra los rivales O sea... ¿Yo qué hago? Realmente no puedo hacer nada A ver si ahora con la cabeza el Tick Me da un poquito de apoyo Para que yo pueda pillarme a dos Quiero pillarme a dos Al menos intentarlo, ¿vale? Quiero intentar pillarme a dos A ver si lo consigo A ver, ahí Bueno A ver No ha sido el caso, ¿vale? No tengo el gear mítico De que llegan más lejos O no le afecta la hipercarga Al gear mítico Porque he visto que no llega tampoco tan lejos Pero bueno Ya hemos cumplido con el objetivo del vídeo Así que... No me voy a que... Ahora lo he empujado Y se ha quedado con el muro Pues... Pues nada No me voy a quejar Porque vamos Lo que... El objetivo era sacar a la hipercarga Así que ya lo he cumplido Pero está esto No sé Un poco injugable Con tanta mutación Con tanta hipercarga Sé que me podría meter A otro modo de juego Donde no hubiesen mutación A lo mejor para el próximo vídeo Lo hago Pero... Que está esto Medio injugable, tú O sea, es que es una locura Es una locura Pero bueno A ver si ganan ya A ver si terminamos la partida No me importa que bajemos Genio de 900 Y nada Al menos hemos probado La hipercarga Lanzando las tres manitas No le hemos dado a ninguno Lo he intentado Pero se me ha hecho Que no he llegado tan lejos Pero sí creo que tenía yo El gear mítico, ¿no? Sí, lo tenía puesto Pues creo que no... No he llegado tan lejos A lo mejor con la hipercarga No funciona el gear No sé Más de esa sensación Pero bueno Hasta aquí el vídeo Si no pasa nada Nos abriremos ahora en directo Todos los drops Que consiga acumular Porque voy a dedicarme a hacer En el día de hoy Todas las misiones Y aparte Para mañana Lo he dicho Mañana 100% Desbloqueamos a Lily De manera gratuita La maxearemos al 11 Le pondremos todos los gears Que yo considere Útiles Y la intentaremos Pusear a mil copas ¿Vale? Así que si os ha gustado el vídeo Pues nada Muchas gracias a todos Por verlo Podéis dejar un like Si es así Y nos vemos ahora en directo Un ratito jugando a Brawl Stars Y si no mañana por aquí Con el canal Un saludo para todos Y hasta el próximo vídeo Adiós